Escuché todo lo que le dijiste a Altagracia. Incluso que le dijiste que la amabas. Entonces también me imagino que escuchaste que se lo dije mientras dormía. ¿Qué diferencia hay, Saúl? Si estaba dormida o despierta. Es tu verdad. Algo con lo que duermes y piensas. Con lo que te despiertas todos los días sintiendo culpa. Y yo solamente al final soy una carga que vas a tener de arrastrar todos los días. No, por supuesto que no, Mónica. Yo te amo. ¿Me amas? Claro, sí. Es una locura amar a dos mujeres. Es algo muy duro, pero también, ¿sabes qué? Es un descaro. A ver, no, espérate. A ver, entiéndeme. Fue una situación extrema. Altagracia estaba secuestrada y podría haber muerto ya. Mónica, por favor, olvidemos lo que pasó. Podemos ser felices. ¿Felices? Aquí lo único que va a ser feliz sería esto. Porque yo no, ¿eh? Yo no pretendo vivir con el fantasma de Altagracia en nuestras vidas, Saúl. En nuestra cama. ¿Quién me asegura que cuando me haces el amor no piensas en ella? Por supuesto que no, no. Confía en mí. Confía en... Mónica, yo jamás quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Lo hiciste. ¿Sabes? Cuando mi mamá me abandonó, me hizo creer y sentir que no valía nada y que no merecía que nadie me amara. Alfie, ¿por qué me hablas de tu madre? Porque ella nunca me quiso. Porque sufrí mucho cuando era niña, pensando en eso. Y pasó el tiempo, crecí y me di cuenta que la verdad... Pues que sí merezco ser amada, Saúl. Pero tú nunca supiste hacerlo. Estamos vivos. Gracias a ti, Rafael. A los dos, Altagracia. Si tú no hubieras abogado por mí, ese tipo me hubiera eliminado sin pensar. Si tú no hubieras resistido, ni te hubieras enfrentado a él como lo hiciste, estaríamos muertos los dos. Mira, Altagracia. Creo que lo mejor va a ser que olvidemos esto lo más rápido posible. No, no, yo me voy a olvidar, Rafael. No voy a olvidar tu lealtad nunca. Y sé que no es necesario que te lo diga, Rafael, porque ahora confío más en ti. Confío como nunca en ti. Pero yo quiero... Ya sé, ya sé. No debo contarle a nadie las cosas que me dijiste. Lo que pasó en Veracruz. Así es. De los hombres que te hicieron eso, ¿queda alguno más? Ay, ya te involucré demasiado, Rafael. No me importa. Quiero saberlo todo para seguirte llorando. Cuando me disparé a Francisco Vega y Braulio apareció. Escuché cuando le ordenaste que sacara de allí a Daniel Llamas. No quise meterme en eso porque había que actuar rápido, pero ¿qué hacía ese hombre ahí, Altagracia? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está Daniel Llamas? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Había visto a Rafael Cabral antes? No, no, y mi marido tampoco. Sí, ese día hablaron como dos extraños. Y Rafael se acercó a ofrecerle sus servicios como asesor de imagen. Dijo que a eso se dedicaba. Bueno, es que no es ningún delito ofrecer servicios profesionales. Hasta donde yo tengo entendido, usted no es el abogado defensor de Rafael Cabral. Es que... Tenemos oficial, le recuerdo, que ser imparciales para llegar al lugar correcto con estos hechos. Bueno, es que no hay nada que escarbar, ¿eh? Todo está muy claro, muy simple. Su esposo sabía perfectamente que Rafael Cabral se juntaba con gente poderosa, como la doña, ¿no? Y de ahí aprovechó la oportunidad para secuestrar a gente millonaria. Mi esposo era banquero, señor. Tenemos dinero, no tenía por qué secuestrar a nadie. Su esposo tenía deudas. Sí, lamento informarle, pero su esposo apostaba. Y su esposo también traficaba con mujeres. ¿Traficaba con mujeres? Tenemos pruebas. Yo le dije, su esposo es un delincuente. A ver, oficial, no tenemos por qué ensañarnos con ella. Ella no va a pagar los errores del esposo. ¿Le queda claro? Sí. O quizás sí. Quizás ella es cómplice. No sé, a lo mejor alguien tiene que pagar por el secuestro de Altagracia Sandoval, el subor de espaldas y el señor Rafael Cabral. A ver, Mónica, la vida no es blanco y negro. No es así. Tú no puedes ser tan definitiva por una confesión que escuchaste que ni siquiera se hizo realidad. Los hechos son los importantes. Cuando Altagracia se despertó, lo primero que le dije fue que yo tengo una relación contigo y que quiero seguir estando contigo. Cuando ella se despertó, cuando habló, eso quiere decir que te quedaste más tiempo en el hospital, en el cuarto con ella. Estaba preocupado por su salud, Mónica. Ok, ¿sabes qué? Pienso más bien que Altagracia es como una droga para ti, como un mal vicio que no puedes dejar. Eso. No, no, es que, a ver, a ver, fue una situación extrema, estuvo a punto de morir. Además, yo acepté las condiciones que me pusiste. ¿Condición que no? Yo acepté no verla más. No, 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 condición que no aceptaste al 100%. Porque las cosas no son 100% en la vida. Uno no puede, no, no puede saber lo que va a pasar mañana, Mónica. La vida no es color de rosas, no es una casita con chimenea y un perrito, no es así. Las cosas en pareja no son así. Hay que aprender a tolerar, hay que aprender de los errores. Perfecto. Supongamos que tolero lo que acaba de suceder. ¿Qué sigue? Una vida juntos. Una vida juntos. Una vida a tu lado, llena de... de desesperación al no saber cuando cruzas esa puerta y me dices, mi amor, ahora vengo si vas atrás de ella a buscarla o no. Una vida llena de desconfianza. Discúlpame, pero yo no quiero eso, Saúl. ¿Qué puedo hacer para que me creas? A mí no me tienes que convencer de nada. ¿A quién tienes que convencerte es a ti mismo? Vete a un espejo y pregúntate a ti solas. ¿A quién amas? Ahí tienes tu respuesta. No, espérate, por favor, no te vayas. Mira, quiero recordar lo nuestro con lo más lindo que nos pudo haber pasado. No quiero tener nada contigo ni saber de Altagracia, nunca más. Señora Vega, mis condolencias por la muerte de su marido. Gracias. ¿Quién es usted? Yo soy Gustavo. Mucho gusto. Yo soy periodista de medios... ¡Ay, déjeme en paz, por favor! Yo no pienso hablar con la prensa sobre mi marido. ¡Él era inocente! Yo puedo ayudarle para que demuestre eso, o al menos para que todo mundo conozca su propia versión. Señora Vega, ¿no le parece raro que yo sea el único reportero que la esté esperando aquí para hablar con usted después de que su marido secuestró a una de las empresarias más importantes de todo el país? Gracias a Dios que no vinieron a acosarme, porque ustedes, la prensa, solo van a terminar publicando horrores sobre Francisco. Y él era un hombre bueno. Él no era capaz de hacer esas cosas de las que lo acusan. Yo la entiendo, señora Vega, por eso. Deme una entrevista, por favor. No sé. Si quiere, podemos conversar en el camino a su casa. Permítame llevarla. No es bueno para usted que ande sola por esta ciudad, así, llorando y con tanto dolor. Permítame llevarla, por favor. Gracias. Adena. Daniel Llamas es un violador. Es un monkey. ¿Qué? Pero si él tiene una fundación que ayuda a mujeres y a niños que han sufrido abuso. Sí, pero seguro por hipócrita. Tal vez creo esa fundación para limpiar sus culpas de hace 20 años. Aunque gracias a él quede viva en ese ataque de los monkeys, fingió asesinarme y en el secuestro me defendió del guardia de Francisco que quería abusar de mí. ¿Entonces por eso le dijiste a Braulio que se lo llevara para ayudarlo? Sí, pero hasta ahí te voy a platicar sobre Daniel. El resto es mejor que no lo sepas. Ni dónde está, ni cómo, ni qué va a pasar con él. Pero solo dime algo. Alta Gracia, ¿no te da remordimiento pensar que Daniel pueda ser el padre de tu hija? Como pudo ser cualquiera de los otros, de todos. Incluso el que me falta por encontrar. Queda uno más. Uno más que no sabes quién es. No, pero lo voy a encontrar así como encontré a cada uno de ellos. Entonces déjame ayudarte a encontrar ese monkey que te falta, Alta Gracia. No quiero dejarte sola en esta venganza. Es peligroso. Listo. Vámonos ya que todavía nos alcanza a llegar a la cita con el laboratorio. ¿Todo bien? ¿Y dónde andabas, mija? Estaba arreglando unos asuntos porque ya me marcho atrás y yo no volto a la página sino la arranco. ¿Vaya, Zenia? ¿Qué onda? Guajo. Mónica, estás... Chulísima. Sí. Ay, mi amor, no te dije, pero le ayudé a tu hija a arreglarse un poquito. Trae ropa nueva, muy fina, le di una manito de gato. Me encantaría verte. Ay, jefe, no es pa' tanto, que no aguanto estas botas de que me hubieran cambiado la cara. Estoy igual que siempre, soy la misma. Pero ándale, ya vámonos. Adolfo vino para acompañarnos porque es un día muy importante para tu tratamiento, ¿eh? ¿Vienes, Zenia? No, es que... me acabo de acordar que no pagué el recibo de gas. ¿El gas? Ya ves, sí, ya ves, si no pago, pues mañana nos quitan el agua caliente y no... ¿Con el frío que se ponga? No, mejor yo... aquí me quedo. Yo los alcanzo al rato antes. Órale, bueno. Ándale, váyanse. Con cuidado. Te quiero, viejo. Cuidado. Te quiero. Sí, buenísimo. Sí, sí. Chao. Adiós. Ya está, ahí está. Vamos. Nada más acabamos con estos documentos y ya nos vamos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues es que la niñera nos dejó plantados. ¿Quieres la pelota? No, pues es que ¿qué te doy? Ya te entretuve con todo. A ver, ven. Mamá, 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 mamá. ¿Qué hacemos? ¿Quieres jugar un ratito con la pelota? No. Es que tengo que acabar con esos documentos. Mira, nada más porque no están los patrones, porque si no ya me hubieran corrido. Mamá, 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 mamá. Mira, yo no me pongo a llorar porque... Mira, ahí está tu tía Saúl. Oye, compadre, discúlpame. Es que nos dejó plantado a la niñera. Pero te prometo que mañana puntualmente seguramente se va con mi hijo y... Ari. ¿Me ayudas? Es nada más un ratito, hijo. Oye, compadre, perdóname. De verdad, es que la tengo súper complicada. No, 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 compadre. No, esto no tiene que ver con tu chamaco. Tranquilo. Entonces, ¿qué pasó? Vengo de hablar con Mónica. ¿Qué pasó? Termino conmigo. ¿Es usted un hombre religioso? ¿Es creyente? Pues sí, a mi modo, pero sí. Francisco lo era. Él creía en Dios y en todas sus enseñanzas. Yo de veras lamento mucho su situación, señora Vega. Y la verdad, no me gustaría ni incomodarla ni ofenderla haciéndole preguntas ahorita, pero es muy importante saber si su esposo conocía a la doña o a Rafael Cabral antes de este suyo. supuesto secuestro. Ya se lo dije a la policía. Nosotros nunca habíamos visto a la doña en persona y a Rafael Cabral. ¿Qué? ¿Qué pasó con Rafael? Mire, si quiere que yo escriba la verdad, necesito que me diga todo lo que sabe, por favor. Francisco y yo conocimos a Rafael hace poco. Después yo fui a ver a su esposa, Leticia, pero... ¡claro! Tuvo que ser él. Rafael Cabral tenía algo en contra de mi marido. ¿Por qué lo dice? Pues porque Francisco se alteró mucho cuando le dije que fui a ver a Leticia. No te pongas nervioso, todo va a estar bien. Seguramente nomás es un pinchazo y unos exámenes para empezar. Cosas de justicia. Se dice fácil porque no es a ti a quien van a picar. Estoy cansado de eso y ahora que no puedo ver es peor. Siento más fuerte el olor a hospitales, laboratorios, a muerte. Jefe, no digas eso. Mira, saliendo de todo esto yo te prometo que nos vamos a ir a la playa o hacemos un picnic al aire libre con flores y para que sientas la vida. Pero primero te tienes que poner bien. Sí, la zaromónica tiene razón. detrás de este mal rato está la esperanza. Sí. Sí, ¿qué pasó? No, fue a hablar con la señorita, la enfermera. Tranquilo. Sí. Bueno, listo. Ya te van a pasar, Lázaro, y desafortunadamente ni Mónica ni yo podemos entrar contigo, pero bueno, vas en buenas manos, ¿sí? Todo va a estar bien. Todo va a salir bien, ¿sí? Sí, mija. Te amo mucho. Te amo. Te lo cuido ahí. Todo está bien, en serio. ¿Seguro estás bien? No te quiero dejar sola, pero no tengo que cambiar, tomar una lucha. Sí, sí, lo sé. No te preocupes, yo te aviso en cuanto llegue mi hijo, ¿sí? Sí, sí. Debe ser él, debe ser él. ¿Emiliano, no eres tú? Sí. Perdón, ¿cómo dice? ¿La policía? Sí, este es su casa. Emiliano Cabral es mi hijo, sí. ¿Qué pasó? ¿Se metió en problemas? ¿Se está detenido? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un accidente? No, pero, pero él está bien, ¿verdad? Dígame dónde lo tiene, dónde llevaron a mi hijo oficial, dígame dónde está, porque... y no, no. ¡Irisa que la corren! ¡Vete! ¡Vete! No, no, no!